bueno pues amigos aquí tenemos ya a los chicos ya comiendo disfrutando del delicioso almuerzo de caldo de gallina dale comida a él ay no pues bien ah si pregúntale que le gusta yo creo que bien como dicen el que ríe de último y de mejor mejor es eso ahora que le van a armar grande a él la pechuga le gusta a él dice pero piernona ahí encima de ese plato para que no se lo vaya ahí hay fresco ya no quiere el nene va ya le dio hambre mis amigos bueno pues aquí les vamos a enfocar el río también que está muy bonito bueno pues está muy bonito aquí va ajá sí 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 está bien rico el pollito está rico el pollo sí ahí está el chile también si le gusta comer chile si pica cuando se pone bravo chepe ¿quién es chepe? deja el perrito mamá ¿qué es perrita? no ah sí estás comiendo entonces aquí faltan integrantes va de usted si fue cuando hayan camina y quieren ah sí pues ellos tuvieron una salida ah bueno ese fue un bautizo creo yo y se fueron no sé hasta dónde sí pues ajá algo así hasta tarde que pues no no pudieron venir y pues para la próxima sí pues a la próxima otro caldo de gallina sí pues que no extrañan ellos al ver es un bautizo es un bautizo es un bautizo ajá está bien fresco palabra aquí da gusto comer así como el pastillo ay sí aquí si no tenemos una hamaca de una vez acá acá tenemos que ir las cosas las malas las hemos tenido aquí está bien bueno ¿cuándo? 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 lejos va así está lejos ¿dónde tenemos la aldea? a ver qué dirección va el el cardosa con el coyolante ahí del antito está ahí está payaso acá acá ajá ajá dice que ha sido donde está para el cardosa por el violante sí ahí ajá allá por donde viene la moto hay caliente y helada ajá vieron vieron que por ahí espantan sí nosotros más más antes cuando la eva eva centeno la conocen va este ella nosotros veníamos a buscar leña nos tirábamos por aquí por el cántaro cruzábamos allá los potreros nos íbamos para allá y esa vez cargábamos la niña de la de la ovidia y andábamos buscando unos caspiroles que había unos palos de caspiroles y había así una como le quería decir yo este como un quinel pero está bien alto y ahí no hay donde bajar como dijo no se podía bajar cuando vimos nosotros andaba un hombre así a caballo a todo el quinel hasta allá abajo andaba el hombre donde lo vimos ahí sí como dijo se nos pararon los pelos y salimos en pura carrera pero el hombre no daba la cara desde entonces ya no quisimos ir ajá por eso les digo que si espantan porque nosotros ya lo vimos pero nosotros somos espantos jajajaja más bien ustedes van a espantar al hombre ajá ay no bueno pues amigos entonces aquí nos vamos a despedir de este video ahí están cordialmente invitados y todas las personas que llegaron a ver el video a suscribirse y pues primero Dios le van a llegar a la meta y pues van a ser van a estar contentos ahí así es así es amigo entonces siempre les deseamos muchas bendiciones se me cuidan muchísimo y hasta pronto bueno pues bueno pues gracias 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 y